Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. ¡Gracias! Muy pero muy buenos días nuevamente a todos ustedes, nuestros oyentes, los de RCN Radio, hoy de Tierra de Sueños. Les estamos dando nuevamente a la bienvenida a este espacio que llega al campo colombiano. Los oyentes nos piden mucho la música andina, por eso aquí los complacemos. Río Amazonas, del grupo Incasón, hoy aquí en RCN Radio. Bueno, tenemos un tema bien importante para todos ustedes, nuestros oyentes, vamos a hablar del fortalecimiento organizacional y comercial de asociaciones de productores de cacao, de café, de leche, de frutas, de hortalizas, incluso del Bajo Cauca Antioqueño, del sur de Córdoba, del norte de Antioquia, que se han fortalecido organizacional y comercialmente con el fin de fomentar precisamente el uso de programas que garanticen la trazabilidad de sus productos y así consolidar procesos administrativos y operativos en torno a una visión de negocios. Les recordamos que por supuesto este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID desean todos bienvenidos. Buenas cosechas. Iniciamos entonces saludando a Dani Aleam, es especialista en desarrollo de capacidades del programa de alianzas comerciales. Dani, buenos días, bienvenida a Tierra de Sueños. Buenos días, muchas gracias. Hoy estamos hablando de ese fortalecimiento organizacional y comercial, ¿de qué se trata la estrategia de fortalecimiento organizacional y comercial precisamente? Bueno, Yanelda, el fortalecimiento busca tres cosas. La primera es que la organización tenga claro su negocio y para dónde va. Dos, generar capacidades empresariales y la tercera es transferir esas herramientas que le permitan administrar mejor su negocio. Y para eso nosotros nos enfocamos en cinco capacidades, que son la capacidad gerencial, productiva, administrativa y financiera, comercial y organizacional. Y de acuerdo a las debilidades que podemos identificar en la etapa de diagnóstico, este proceso de fortalecimiento se desarrolla a partir de actividades que permiten que las organizaciones puedan mejorar varios aspectos de su desarrollo empresarial, ¿sí? Entonces, con este esperamos que el proceso de fortalecimiento a la medida de cada una de las necesidades de la organización, ellas puedan tener como claridad en sus costos, por ejemplo, unas estructuras administrativas sólidas, una base social más organizada, unos procesos de comercialización y productos documentados y trazables. También realizamos un trabajo bastante importante en aspectos administrativos y financieros para que las organizaciones sean más confiables, tengan una información financiera impecable, tengan todos sus registros claros y también realicen como una proyección o planeación financiera. Claro. ¿Cómo se relaciona ese fortalecimiento organizacional comercial con la productividad de estas organizaciones intervenidas? Se relaciona mucho porque nuestro fortalecimiento organizacional comercial va orientado a resultados y a través de todas las actividades que desarrollamos, buscamos que puedan aplicarlo, que apliquen una buena administración de los procesos, que cuenten con buenas prácticas de manejo y seguimiento. Y como lo mencionamos antes, la idea de fortalecimiento es ayudar que las empresas asociativas funcionen con orden y con una visión empresarial, porque si hay orden en sus cuentas, es más fácil saber dónde se está de pronto perdiendo dinero y poder corregirlo, ¿cierto? O también ver dónde se está ganando más y tratar de mejorarlo para que sigan generando. Entonces, en este sentido, creemos que el orden administrativo es clave para mejorar la rentabilidad y la productividad de las organizaciones. Importante. ¿Y cuáles fueron los impactos generados, por ejemplo, en el caso de Asocabal? Bueno, en el caso de Asocabal, importantísimo el aumento de las ventas de cacao en grano, también se mejoró su imagen corporativa, tuvieron acceso a nuevos proyectos y bueno, Asocabal mejoró. Mejoró muchísimo en procesos administrativos y financieros. Ahora Asocabal realiza planeación de gastos a través de herramientas de presupuestos. Hoy en día, se puede decir que Asocabal hace proyecciones financieras. Claro. ¿Y qué recomendaciones ya para finalizar tiene para organizaciones que quieran tener un fortalecimiento similar, que de pronto a esto ahora nos estén escuchando, que no tengan ese acceso directo con el programa de alianzas comerciales y quieran aprender de ustedes, que son los que saben de estas tecnologías, de esas técnicas? Sí, ser muy organizados, que lleven registros de sus compras y ventas, tener todas sus operaciones de manera transparente y actualizada, documentar como todo lo que la organización hace y poder garantizarle al cliente la traceabilidad de sus productos. Y bueno, si van a iniciar un proceso de fortalecimiento similar a este, tener toda la disposición y aprovechar al máximo al profesional socioempresarial y también las herramientas que se les transfiere. Pues interesante. Doña Daniela, muchísimas gracias. Recordamos, ella es especialista en desarrollo de capacidades del programa de alianzas comerciales. Gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en RCN Radio. A ti, muchas gracias, Yanenda. Muchas gracias. Le recordamos a nuestros oyentes, nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373, esto es Tierra de Sueños. Saludamos a otro invitado especial, Elmer Zapata, él es representante legal de Azocabal, que es la asociación de cacauteros de Valdivia, esto es en Antioquia. Muy buenos días, don Elmer. Muy buenos días, Yanelda. Muchas gracias por la invitación. Bien, señor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, sí, señor, aquí trabajando en medio de tantas circunstancias por esta pandemia, pero aquí estamos trabajando. Bueno, ¿qué significó ser beneficiario de la estrategia de fortalecimiento organizacional comercial? Bueno, primero que todo, el programa de alianzas comerciales ha sido el aliado clave para nosotros poder crecer como sector cacautero en el municipio de Valdivia, a su vez aumentar la productividad y la calidad de nuestro producto. Entonces, se ha significado, digamos, el crecimiento, crecimiento organizacional y el crecimiento de la asociatividad en el municipio de Valdivia. Sí. ¿Cuáles son los impactos generados en la organización por medio del fortalecimiento, precisamente? Bueno, primero que todo, logramos abarcar el 95% de los productores de cacao del municipio de Valdivia. En total estamos atendiendo 300 familias. Entonces, básicamente, el impacto a nivel de los productores está en el acompañamiento técnico, en el mejoramiento de la productividad mediante los planes de fertilización que se implementaron, la estrategia de las parcelas demostrativas que se implementaron en el municipio también fue, digamos, una estrategia muy acertada porque son espacios de formación donde nosotros llevamos el resto de los agricultores para demostrarles que sí es posible vivir del cacao y sí es posible tener el cacao como un proyecto de vida, teniendo en cuenta que gran parte de nuestros productores vienen de procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Entonces, todavía muchos están en esa transición. Claro. ¿De qué manera el mejoramiento de la imagen corporativa y también la implementación de plataformas comerciales han influido en ese posicionamiento de la asociación allá en su territorio? Bueno, en el marco del convenio nosotros hemos realizado dos ejercicios de exportación, uno a Bélgica, en Europa, y otro lote para Reino Unido. Todo eso lo hicimos a través de nuestra plataforma comercial, que es Chocolate Colombia, pero adicional, digamos que también en el marco del convenio pudimos fortalecer la alianza comercial con la compañía nacional de chocolate. Entonces, digamos que nos expandimos más a nivel comercial, sobre todo los mercados de exportación, que era uno de nuestros sueños cuando se creó Asocabal. Entonces, gracias también al acompañamiento del programa pudimos hacer ese ejercicio de exportación. Claro. ¿Qué otros impactos se han generado por medio de este fortalecimiento organizacional? Estas asociaciones de productores, ¿qué hacen que ustedes trabajen unidos y logren adelante sacar productos y también ayudarse mucho en la comercialización? Bueno, nosotros tenemos un lema y es que con el cacao, con el cacao sí es posible. Y con el cacao sí es posible salir adelante, sí es posible tener un mejor futuro. Digamos que el impacto a nivel municipal ha sido muy positivo. Digamos que somos una de las organizaciones más sólidas y digamos sostenibles en el momento. Eso ha sido gracias pues al apoyo de la recuperación internacional, en este caso USAID a través del programa de alianzas comerciales. Entonces, nosotros también tenemos otro lema en nuestras redes sociales que es Asocabal, la otra cara de Valdivia. Y queremos mostrar lo positivo. Estamos cansados de mostrar lo que siempre muestran en los medios de comunicación, que es cultivos ilícitos, grupos armados. Queremos mostrar que hay un grupo de campesinos que queremos, digamos, tener un mejor futuro en el marco de la legalidad. Entonces, es un trabajo continuo. Asocabal ya lleva 10 años trabajando en el territorio y no estamos en el nivel que queremos estar, que queremos estar, pero digamos que ahí vamos. Es una lucha continua, más por todas las problemáticas que hoy vive el territorio, pero vamos adelante, vamos adelante y gracias al programa de alianzas comerciales, pues pudimos impactar más a la familia, pudimos impactar más, digamos, la institucionalidad. El año pasado hicimos un foro regional cacautero. Hace tres años tomamos la iniciativa de hacer el primer foro regional cacautero con el fin de unir todas las entidades que apoyaban el sector y los productores para precisamente tener el cacao como un proyecto de vida. Ese fue el lema. Y el lema de este segundo foro regional cacautero fue con el cacao si es posible. Nos acompañaron gran cantidad de organizaciones del sector público y privado. Tuvimos más de 300 participantes interactuando en el foro. Entonces, también eso ha sido pues como un impacto positivo. Pues muy, muy interesante. Cansados de mostrar la violencia de los cultivos ilícitos, queremos estar hoy en el marco de la legalidad y eso es lo importante. Y es el gran mensaje con el cual nos quedamos hoy aquí en Tierra de Sueños. Señor Elmer Zapata, representante legal de Azucabal allá en Valdivia. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Invitados al municipio de Valdivia para que conozcan nuestros productores y nuestra organización. Muy bien, llegamos así al final solo por hoy de Tierra de Sueños. Agradecemos a Angie Cárdenas, nuestra productora general, a Mauricio Amador Siembra en la conducción sonora y por supuesto, el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.